Con el objetivo de continuar con el fortalecimiento de la transparencia, la participación de la sociedad civil, la gobernabilidad y los mecanismos anticorrupción, hoy el presidente de la República, Jimmy Morales, inauguró el proceso de co-creación del IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, para lo que se convocó a todos los sectores a unir esfuerzos en beneficio del desarrollo del país. Las nuevas metodologías del Plan 2018-2020 están alineadas a los planes nacionales de desarrollo, general de gobierno y objetivos de desarrollo sostenible, además de ser afines al gobierno electrónico de servicios públicos, fortalecimiento institucional y en seguridad y justicia, protección e inclusión social, salud, seguridad alimentaria y nutricional, educación, inversión y empleo, ambiente, recursos naturales y gestión de riesgos, transparencia fiscal, compras y contrataciones públicas, innovación en la gestión pública, estándares y mecanismos internacionales de transparencia anticorrupción en el sector público y privado y transparencia en los procesos electorales. El gobierno del presidente Jimmy Morales inició esfuerzos para establecer un gobierno abierto que promoviera los principios de transparencia, colaboración y participación. Este es un mecanismo importantísimo para prevenir la corrupción. El establecimiento de la Comisión de Gestión Pública Abierta y Transparencia es un ejemplo del compromiso del gobierno del presidente Morales en apoyo a la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, dando además respuesta a la demanda ciudadana. Haber co-creado dos planes de acción nacional de gobierno abierto y haberlos implementado será uno de nuestros legados para las próximas generaciones y próximos gobiernos, pero principalmente representa el compromiso que tenemos con la población guatemalteca y comunidad internacional a favor de la transparencia. No ha sido una tarea fácil, pero gracias al trabajo conjunto de al menos 75 entidades lo estamos logrando. El nuevo proyecto de gobierno abierto contará con una mesa técnica en la que participan los tres poderes del Estado y la ciudadanía. Para esto se tiene contemplado seis foros locales de consulta ciudadana en seis departamentos del país, entre estos Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Quetzaltenango, Xuchitepeque, Cobán y El Progreso, donde se establecerán los 20 compromisos y las cinco metas. El cuarto plan de acción nacional de gobierno abierto 2018-2020 tendrá el apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto, AGP, mientras espera iniciar su implementación el primero de septiembre de este año.